¡Suscríbete al canal! ¡Abra la puerta, Kruger! ¿Pero qué pensáis que he hecho? ¡No he hecho nada! Sueño constantemente con ese hombre y está quemado. No siempre diviene a por ti. Tres, cuatro, no abras tu cuarto. No te duermas. Cinco, seis, crucifijos tendréis. Siete, ocho, yo siempre trasnocho. No te duermas otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Despierta! 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 No tienes que tener ningún miedo. No vas a sentir nada de dolor.